Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Virginia, en la categoría de Spotlight. Esta semana tenemos la clase de solo Audi RS7 Sportback del 2013. Y vamos a iniciar desde atrás, en la posición decimotercera de la parrilla, para ver cuál es el rendimiento de esta modificación especial que hice para ustedes y que la estoy compartiendo en la biblioteca de la comunidad. Recuerda escribir Romer Lorenzo en el creador y ahí consigues todas mis configuraciones de los coches que les recomiendo. Así que vamos a ver cuál es el rendimiento de este hermoso coche tracción total. Lo que sí puedo adelantar es que el coche es bastante pesado. No es fácil mantener el control. No es que se conduzca mal, porque la verdad es que es un coche fenomenal, pero es muy pesado. Así que hay que tener bastante práctica para dominarlo a la perfección y poderte meter en la pelea del podio. Ya lo vas a ver. La mayor ventaja de esta configuración es la maniobrabilidad y la aceleración, la salida de las curvas. Pero te recomiendo practicar bastante para conocer el comportamiento del coche en cada uno de los circuitos. Con esta configuración puedes competir en todos los, en cada una de las carreras disponibles en esta clase. Y ya me sacan del asfalto empezando apenas la carrera, pero logro recuperarme afortunadamente. Ahora estoy en la posición 11. Así que a pesar del conflicto y la locura, pude adelantar allí varios coches. Y ahora estoy en la décima plaza observando desde atrás toda la locura. Y se están peleando estos dos corredores. Si Chaka le hace una pequeña transferencia y lo burla sacándolo fuera también del asfalto, probablemente ya se estaban empujando desde la primera curva, desde el primer corte. Y ahora nos metemos aquí en la chicana observando también más conflicto y más empujones. Y este lo sacó al otro. La verdad es un desastre y es una verdadera lástima porque esta categoría es bastante buena. Es muy divertida si los corredores ponen de su parte. Y nos vamos por arriba en esa curva que es el sector más complicado y más lento del circuito. Y logro hacer un adelantamiento efectivo posicionándome ahora en la quinta plaza de la parrilla. Y casi me salvo. Lo que les estaba diciendo que hay que controlar mucho la aceleración porque si te pasas, vas a pagar la factura saliéndote del circuito. Y probablemente consiguiendo adicional penalizaciones en tu contra que te van a complicar el cierre de la carrera. Son siete vueltas faltadas en el circuito de Virginia y acabamos de cruzar la meta para iniciar la segunda vuelta. Ya estamos a punto de entrar nuevamente en este corte a la derecha y vamos a meternos allí muy pronto en la estela de la cuarta plaza que se salió, sacó una bomba afuera y casi pierde el control del coche. El corredor Husky Dionysus 5 está tratando allí de controlar el coche cuando entramos en la chicana que también es un sector bastante difícil porque cuando sacan las gomas fuera del asfalto el coche se pone a patinar. Pero por ahora estamos aguantando todos acá en la punta. El líder está cerca, está a solo tres segundos y cien milésimas por delante y ya le estamos descontando. Así que no tiene un rendimiento tan significativo y tenemos todos los chances de meternos allí en la pelea de la punta para ver si podemos ganar la carrera. De momento lo más importante es tratar de adelantar estos dos coches que también se están rezagando. Y ahí el corredor Husky se salió y nos da la ventana, la oportunidad de hacer el rebase para muy pronto pelearnos con la tercera plaza. El corredor Persogo está allí tratando de meterse en la estela de la segunda posición pero por ahora no lo consigue, no tiene velocidad punta suficiente así que nosotros lo estamos alcanzando de manera rápida. Y tenemos allí al líder a la vista. Ya está por debajo de los dos segundos y la segunda plaza también sacó una goma fuera del asfalto en la salida de esta curva perdiendo el control. Lo que aprovecha Persogo para acercarse aún más. Y ahora entramos en la chicana y también hizo lo mismo, se le fue el coche y ahora aquí entramos en unos pequeños rifirrafes porque yo estoy buscando espacio y no lo consigo. Vamos a ver qué va a hacer Royal y se me pone enfrente y frenó demasiado temprano y ahora sí quedó por fuera y quedó atrás impactándose con nosotros. Yo traté de frenar todo lo que pude pero fue en balde. Así que ahora sí, señores, estamos en la punta ocupando la tercera plaza de la parrilla y ahora sí nos podemos poner en la pelea por el primer lugar. Tengo bastante chance porque puedo apreciar allí la manera como le descuento. Uy, saqué la goma fuera del asfalto. Me salí de los límites y lo pago con 300 milésimas de penalización. ¡Qué lástima! Y ahora estamos iniciando la cuarta vuelta de las 7. Esto se va a acabar muy pronto y es mientras que estamos tratando allí de acercarnos y me voy largo y pierdo allí también nuevamente el control pero logro recuperarme y pisar a fondo el acelerador para no perder los chances y no perder la tercera plaza de la parrilla. Ahora entramos de nuevo en la chicana que ya saben lo difícil que es. Hay que saber cómo hacer la transferencia de manera suave para que el coche no se tambalee y no pierda adherencia sobre todo en la cola. Lo bueno es que al ser un coche de tracción total vas a entender muy pronto cómo dominarlo. El otro, el problema es que con toda esa potencia que le puse al coche a pesar de que tiene una maniobrabilidad por encima de la media si lo comparas con otras modificaciones en esta misma categoría pues aún así es complicado poder entender a la perfección así que es propenso a cometer errores o a deslizarse el coche, mejor dicho. Así que bueno señores, ya estamos cerrando la cuarta vamos a iniciar la quinta vuelta de la carrera y de lo que queda son dos vueltas sin fracción para concluir y se me acaban los chances y se me escapan allí los dos corredores que por ahora están dominando el circuito. Vamos a ver si tengo lo que hace falta para acercarme más y poder pelearme. Necesito entrar a la succión de la segunda plaza de Persogou. Si no me meto allí en la succión no voy a conseguir un plus de velocidad y en consecuencia se me va a escapar el chance de poder meterme en la pelea con el líder pero parece que sí lo estoy consiguiendo parece que ahí el corredor ya no tiene gomas para pelear y efectivamente se va, se colea allí, se va fuera en esa curva de hecho vi que oprimió el freno de mano para forzar allí un derrape y no salirse completamente del asfalto y señores ahí estamos acercándonos por fin al líder se llama REM 347 y vamos a entrar en la penúltima vuelta de la carrera aquí en Virginia hemos escalado muchas posiciones y ha sido muy difícil poder llegar hasta este punto así que lo más importante es no cometer más errores para ver si podemos ganar y el corredor se va lo traicionan las gomas y el corredor perdió allí los chances de llegar y de concluir la carrera con la victoria pero el compañero Persogou aprovechó allí que yo también me salí en la curva para hacer el adelantamiento y esto también me complica la situación porque ahora tengo que repasarlo a él a pesar de que ya sé que no tiene más rendimiento que yo y sobre todo que ya tiene problemas en las gomas también tiene mucho desgaste entramos en esta misma curva y vuelve a repetir la maniobra oprime el freno de mano para hacer un pequeño derrape y tratar de mantener el dominio así que ahora tengo que ser muy inteligente y meterme allí en la estela pero aprovechar el sector más rápido para hacer el adelantamiento sin penalizaciones adicionales porque de lo contrario olvídalo y me logro meter por la parte interna en la salida de esa curva consiguiendo así por fin el liderazgo de la carrera ahora solo me resta concluir esta última vuelta sin más complicaciones y sin más errores hago un pequeño zigzagueo para quitarle el rebujo al compañero Persogou pero tampoco es que lo necesite tanto porque no tiene desarrollo de velocidad final así que entramos allí en el corte con serias dificultades y las gomas están a la mitad de su vida útil así que ese no es el problema estoy un poco nervioso porque estoy deseoso de ganar y estoy vigilando muchísimo el retrovisor cosa que les he dicho hay que tratar de concentrarse en la trazada de uno porque si vigilas demasiado a los corredores que van detrás eso te va a jugar en contra va a hacer más presión para ti así que parece que conseguí el ritmo que estaba buscando salgo allí con el dominio en esa curva y consigo una ventaja importante de un segundo 300 milésimas en relación a Persogou que se queda atrás y no va a poder aprovechar la ventana de 300 milésimas de mi penalización para arrebatarme el liderazgo de la carrera y señores en la última curva con eso cerramos acá el circuito con el dominio total afortunado consigo la victoria 8 minutos 36 inversión de tiempo total en el circuito de Virginia con el mejor tiempo de vuelta 1 minuto 11 347 milésimas escalando 12 posiciones desde la largada nada mal muy buen coche y buena modificación la recomiendo incluyente